Teníamos una caja diaria que era importante, entre un millón y un millón y medio de dólares diarios. Pogo es enfocado hacia desprestigiar mi nombre, desprestigiar la empresa que es piramidal. Si mi empresa es piramidal, Pogo es piramidal. ¿Qué es la empresa de ventas? ¿Qué es la empresa de ventas? Teníamos membresías desde 500 y había gente que entraba con membresías de 5.000, 10.000, pero en realidad la membresía promedio era de 1.500 dólares, que era un promedio de una escuela común y corriente. Nosotros empezamos a crecer de manera exponencial durante la pandemia. Somos una escuela que forma líderes como coaches sociales, coaches deportivos. Nosotros estábamos prácticamente en 11 equipos de fútbol trabajando. Te saluda Leonardo Cositorto en este momento en Santa Marta, pero este día lunes 8 a las 6 de la tarde vamos a tener un seminario de apertura de Barranquilla impresionante. La generación SOE venía creciendo muy fuerte, crecimiento del 8.000% en el año 2021, ingresan 82.000 personas en un año. Empezamos a tener cada vez más éxito y esto no ocurre solamente en la Argentina, ocurre en todo el mundo, en 21 países. Gente que estaba en situación quizá económica apretada, pasa a estar en una situación en 3, 6 meses, un año, holgada financieramente. No es una oferta para cualquier persona, para un empresario, para un ama de casa, para un emprendedor, para un networker. Puede ser un ama de casa, puede ser un profesional, un emprendedor. Un ama de casa, un emprendedor, un comerciante, también un empresario, un empleado. 150 millones de dólares habremos estado facturando. Teníamos 35 negocios a nivel mundial, un crecimiento permanente, nuestra propia criptomoleda, en la cual invertimos 4 millones y medio de dólares. Las formas de manejarse que tenían no eran prolijas y era lo que a mucha gente le asustó, incluyéndome. A mí me asustaba, me hacía dudar y pasaba todo esto. Muchas veces en los grupos de WhatsApp que había, mandaban mensajes como diciendo que no había fondos. Nosotros no salimos a vender nuestros millones de monedas. Las 37.000 personas que tenían en sus billeteras las monedas, frente a los rumores, las salen a vender. SOE, SOE, SOE. Quizás lo hayas visto o lo hayas escuchado nombrar. La organización que se presenta como una sociedad de coaching y liderazgo, busca inversores y promete retornos impensados de plata. Invertí, vine, ayer me comí todo el día en Villa Crespo. Hoy vengo acá, me tuvieron esperando, sentadita así. Arreglaron con 5 que estaban haciendo quilombo más que nosotros, porque eran supuestamente más pesados. Ellos se la llevaron y ahí estamos nosotros sin plata. Si yo estuviese en capacidad de poder trabajar y nos hubiesen dejado seguir trabajando, el proyectado de facturación para este año 2022 a nivel mundial rondaba los 2.000 millones de dólares. Irín, mía, yo te diría que nos trajo muchos negocios, lo cual es un poco llamativo, con poco fundamento, poco éxito, digamos, y nos hace hacer algunas inversiones en su mundo de contactos y de relaciones, donde yo no sé si él ahí iba prendido o no iba prendido. Leonardo Cositorto, el hombre que están viendo detrás mío, está con pedido de captura internacional por parte de Interpol, acusado de estafa de asociación ilícita. Llegó Nelson Leonardo Cositorto, entró a lo que es la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos y allí ahora se le va a empezar a realizar la audiencia en lo que es la imputación. En Villa María el crecimiento es muy fuerte y aparecen algunos intereses que se pisan, que se chocan. Se acerca toda la línea cercana a Santilli, a la gente de Martiniano Molina. Se acercan porque les llama la atención, yo creo, la cantidad de jóvenes que nosotros estábamos logrando influenciar desde el lado de la educación financiera y la educación emocional, lo que les llamamos las habilidades blandas. Entonces se levantan muchas conversaciones en el mercado, en un país donde hay una situación también de envidia, de deslealtad, de una competencia que no es sana. Nos sale a pegar muy fuerte la gente de Mercado Pavo, la gente de Gualá. Juntamente se cruza un poco la relación con el PRO. Hay ahí un poco de una maraña de conversaciones, Galperín específicamente. No tengo la prueba para decirte, mira, esta es la plata que puso Galperín para voltearnos. Lo que sí yo te puedo decir es que Galperín salió en los medios a pegarnos brutalmente. Yo no tengo un enriquecimiento ilícito, yo como persona, la verdad. Por supuesto no soy un tirado.